Para nosotros, como se ha dicho aquí, la seguridad es un valor fundamental, sin el cual es muy difícil que el resto de las actividades se puedan llevar a cabo. Por eso, desde el primer momento, no solo apostamos por reforzar la seguridad en nuestra región colaborando con el Ministerio de los Ayuntamientos, sino que nos implicamos también desde el punto de vista económico y operativo poniendo en marcha algunas iniciativas que hoy están consolidadas pero que en su momento generaron mucho conflicto, mucha polémica y que hoy forman parte de la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de nuestros municipios como son esas brigadas especiales de seguridad ciudadana financiadas por la Comunidad de Madrid que permiten que más de 100 ayuntamientos de nuestra región puedan disfrutar de policía local en algunos casos, mayor número de los que ya tenían y en otros poder acceder a una policía local que de otra manera no hubiera sido posible que tuvieran. Agradecer a los responsables de la obra, a los arquitectos y a las empresas que hayan realizado este magnífico edificio que va a servir para dar esa asistencia no solamente, como decía el director de la policía, a los más de 60.000 vecinos de este municipio sino prácticamente a toda esta zona de la Sierra Norte de Madrid que podamos seguir inaugurando muchas de estas instalaciones en colaboración entre todas las administraciones y suscribiendo muchos convenios porque eso será la mejor prueba de que estamos trabajando adecuadamente al servicio de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!